Hola amigos aquí Overpen reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Overload de Transformers Armada Bueno, que puedo decir, este Transformers se sale... no, no se sale, es algo muy diferente en esta línea de Transformers ¿Por qué lo digo? Bueno, pues como algunos de ustedes sabrán, algunos, si otros no lo saben Este Overload es una plataforma de lanzamiento diseñada para Jetfire realmente Aunque en la caricatura se fusiona con Optimus Prime para combatir a ciertos enemigos Creo que la primera vez que utilizó a Overload fue contra su yo maligno, Nemesis Prime Pero bueno, vamos a dejar a un lado esos pequeños detalles de la caricatura Bueno, como pueden observar, el color predominante en esta figura es el color rojo Sinceramente, y eso no le quita ningún detalle, de hecho la hace llamativa a mi criterio, sinceramente ¿Ok? Pues bueno, como pueden observar, las llantas de mi Overload funcionan bastante bien Ahora nada más vean estas enormes llantas que tiene en la parte de atrás, sinceramente O sea, tiene muy buen detalle esta plataforma de lanzamiento Vean nada más Muy, muy interesante Y esos colores, este, metálicos, este, le dan un toque más significativo ¿Ok? Ahora, como podemos ver Pues aquí está, es un Minicom, este Rollout, así se llama Este, y es este, un, esos vehículos de arrastre Como los que vemos en los aeropuertos ¿Ok? Vean nada más, este, el detalle del vehículo Este también es muy bonito, sinceramente Vean nada más ¿Ok? Pues bueno Ahora les voy a enseñar, este De que sirve para este Jetfire como plataforma ¿Ok? Bueno, este, si mal no me acuerdo Este, tenemos que levantar estos paneles primero Hasta cierta altura Ahorita los voy a acomodar Ouch Bueno, aquí tengo a Jetfire El cual va montado sobre Overload Ya tiene un tiempo Anda Pues voy a levantar un poco la toma Ok Ok, como podemos ver, este Pues así es como debe de ir, este Jetfire, este, sobre Overload Vean nada más Es, es, es muy bonito Este, este, dan, eso, como decirlo Así le dan, este, funcionalidad Bueno, le dan una función más variada A algunos Transformers ¿Ok? Como podemos ver, es una muy buena plataforma De lanzamiento Sinceramente ¿Ok? Pues bueno Este, ¿qué les parece? Este, si vamos, este A lo que es, este, la transformación De este personaje ¿Ok? Bueno Antes, antes de entrar de lleno A la transformación De este personaje Les voy a enseñar Este Overload Tiene Tiene Según tres transformaciones Pero pues están Muy Muy sencillas Primero vamos a sacar Estas piezas Que son como sus cañones Son unos cañones Y esto se convierte en un arma Para Optimus Prime ¿Ok? Vean nada más No tiene mucho Mucha ciencia Este ¿Ok? Bueno Ahora les voy a mostrar Cómo transformar ¿Ok? Es muy fácil Primero lo que vamos a hacer Es que vamos a agarrar Sus piernas Y las vamos a bajar De este modo Y bueno Los brazos Los bajamos De este modo Y ya no más Los giramos Hacia adelante Y bajamos Esta pieza ¿Ok? Ahora abrimos Este El El panel Y aquí está Overload Overload Perdón Este Rollout ¿Ok? Pues este Tiene un muy bonito Detalle en la cara Como podemos observar Lo único que no Me agradó Hace mucho Es que si se ve Muy tosco Este minicomp Y la cabina Realmente no No tiene ningún Gran cambio Pero bueno Pues así son las cosas ¿Ok? Bueno Vamos a pasar Vamos a pasar a transformar Este lo que es Este La plataforma De lanzamiento ¿Ok? Bueno Lo primero que vamos A hacer es que Estas Estas partes Que se ven aquí Las vamos Este A safar De este modo Y las Así Es cierto Así ¿Ok? Ahora lo más Las vamos a separar Y las vamos a rotar De este modo ¿Ok? Así Este Desafortunadamente Tuve un accidente Con mi overlock Y perdí Este Las Este Perdí uno De los misiles Y ya no quiero Recordar Esta horrible historia ¿Ok? Bueno Este Rotamos Este Lo que son Este Sus pies De este modo Y ya tenemos De alguna manera Este Liberado Los pies Ahora lo que vamos A hacer con esta parte De overlock Es que vamos Este A rotarla De esta manera Así Así Ahora vamos a rotar Esta parte Ah no es cierto Perdón Disculpenme Ahora Esto Esta parte De aquí La vamos a hacer Hacia arriba De este modo Y ahora La vamos a rotar Así Y ahora Vamos A meterla Así ¿Ok? Y así Bajamos Y lo mismo Rotamos Esta parte La subimos Así Rotamos El brazo Y Aquí tenemos Ya el cuerpo De rollout Este Listo Para la transformación ¿Ok? Ahora rollout Este Se va a convertir Se puede decir Como la cabeza Ya de De su plataforma Ya para formar A este ¿Cómo se llama? A este overlock ¿Ok? Pues lo mismo Nomás vamos a transformar Este Al rollout Nuevamente A su modo vehículo ¿Cómo se llama? A veces Se le zafa Las piernas Ok Es lo único Que me da La test De transformar ¿Ok? Pues bueno Ya está Este Transformado En su modo vehículo Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a meter Este su cabeza De este modo Y vamos a sacar La otra cabeza Y ahí está ¿Ok? Ahora lo único Que vamos a hacer Es que lo vamos a meter Aquí Y ahí En el momento Que lo meta Se va a oír Un sonido Escuchen bien Ah Que bonito sonido Ese sonido De engranajes De la G1 Me encanta Otra vez Quiero oírlo Muy bonito Bueno Pues como pueden ver Este overlock Ya está total Y absolutamente Transformado Y como podemos ver Se ve Bastante tosco Ahí podemos ver Sus escudos Autobots Este Al lado De los hombros Y si levantamos Los escudos Este Oculta Unos Este Eh Pues un Unos misiles Los cuales no Dispara Obviamente Pero si lo hiciera Se vería muy chido Pero ni modo ¿Ok? Este overlock También tiene otra Transformación Aparte de esa Como la que vimos En la caricatura Pero No tiene caso Que Yo haga esa transformación Porque no tengo Optimus Prime ¿Ok? Pues bueno Este Recomendar la figura Pues solamente Que sean muy Seguidores De Transformers Armada Sinceramente Y si algunos De ustedes Ya tienen Este A Jetfire Optimus Prime Pues ahora Si que Conseguirse un Overlock Este Completaría El juego Del Jet Combo ¿Ok? Pues bueno Transformers Este Este es Overlock De Transformers Armada Y sin más Que decir Overprime Fuera ¿Ok?